¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doulty Studios nuevamente. Estamos con Víctor2730 y estamos en la final del acto 6. Así que vamos a equiparnos muy bien. Nos ponemos 4 escudos, vamos a ponerle vigor al equipo. Traemos 2 botiquines, pero nos vamos a llevar 2 extra, 4 botiquines. Vamos a llevarnos también, ¿qué será mejor? Granadas, 2 granadas, 1 ganzúa. Y traemos una buena escopeta, pero pudiéramos llevarnos un fusil Ranch. Vamos a subirle esto y vamos a ponerle salud al equipo y munición de equipo. Parece que estamos full. Estamos casi full. Un botiquín extra. Listo, ahora sí. Nos gastamos todo porque esto ya es la final. Vamos a utilizar el armario botiquín. Y vamos para afuera, ahora sí. Y ya me muevo bien en el anterior video. Si se percataron, si lo vieron. Fue toda la partida moverme lento. Estuvo bastante difícil, pero se consiguió. Y aquí estamos en esta zona que también me recuerda mucho a Left 4 Dead. Todo este acto 6 me ha recordado. Este, por ejemplo, me recuerda a la de los Minor Riders. Cuando llegabas al concierto, que era un gran estadio como este. Aunque parece que este es un estadio de hockey. En la acechadora eliminada. Y parece que aquí es donde tienen la secta esta. Donde reclutan a los otros del gusano. ¿Dónde está abatido? Perfecto. Esta es otra escopeta. No sé si se esté mejor. No, voy a llevarme esta. Me gustó la velocidad. Vámonos para arriba. Recuerdo, Magnific. Le agarró al Vic. Ahí se escuchan los gritos de la secta. ¿Qué es eso? Es el monstruo. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, ya se paró. ¿Qué es esto? Lanzacohetes. Quítenmelos, quítenmelos. Ese enjambre es molesto. Bien, yo tengo el lanzacohetes, pero. Hasta que se levante. Hay que darle. En esa zona del pecho. Ahí. Le di, si le bajé bastante. Vamos a ver si encontramos otro lanzacohetes. Creo que ya no hay. Me bajé y es tóxica la niebla. El presagio se llama. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo batimos. Casi me da. Para arriba, para arriba. Sí, vivo, eh. Hay que continuar por aquí. Reúne aquí al equipo. Sí, pero no sabía que era posible modificar esa tecnología. ¿Cómo impidieron que el transformador resincronizara su batería gris? Bueno, creo que aprendimos una gran lección sobre ponerle baterías a los consumidores. Aquí hay otro lanzacohetes. Ahí reventó. Aquí ahorita que se descubra voy a darle nuevamente en el pecho. Vamos, descúbrete. Ahí está, buen tiro. Le bajé toda la mitad. Y aquí hay otro lanzacohetes. Oh, eso que aventó que fue. Descubre el pecho otra vez. Cúbranme, cúbranme. ¿Qué? No tiene el punto débil ahora. Ahí está. No, 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 no le di. Vamos a ver qué tenemos acá. Lanza llamas, vamos a usar la gantsua. Vamos a darle. Vamos a darle. Esperemos. Esperemos aquí adentro. Ahí liberó esa cosa. Avienta a sus arpones. Ahorita que la muestre nuevamente vamos a atacar. Ahí está el lanzallamas. Vamos, muéstralo. Ahí está. Ahora hay que movernos hasta acá. Atraviesa la puerta. Vamos, vamos, vengan. No, cayendo en una trampa. Vamos, plantando explosivo. Vámonos, vámonos. Sigan avanzando. Es para acá. Franco tirador. Un recuerdo. ¡Vamos, Dory! ¡Vamos para acá! ¡Sigue, sigue, sigue abriendo! Bien, vamos a abrir esta caja para poder que haya cosas útiles. Bueno, balas de escopeta si necesito. Ahí liberé el Vic. Espera acá. Plántala, plántala. Más balas seguramente aquí. Si son necesarias. ¡Suan! Aquí está el monstruo. El presagio ahora se divide en tres subidas. Ok, ahí está el lanzacohetes. Me queda 81. Vamos a utilizar el lanzacohetes. Buen tiro. Aquí hay otro. Este que se descubra. Aquí hay un buen tiro. ¡Guau! Aventó todos los... Descubrete nuevamente. ¡Vamos, vamos! Ahí está. No llega el lanzallamas. Aquí hay otro lanzacohetes. Nos cubrimos aquí atrás. Y vamos a darle. Hasta en cuanto abra. Ahí. Cerró, cerró rápidamente. Ahí está. Le quitamos uno. Y había más lanzacohetes aquí arriba. Ese es el truco. Darle con esto. Vamos, muéstrate, muéstrate. En constante movimiento. Porque avienta las estacas esas. Ahí va a abrir. Está buen tiro. Aquí está otro lanzacohetes. Casi con este lo vamos a tener. Está a la mitad. Y aquí está otro lanzacohetes. Con este vamos a finalizar. Espero no fallar. Está aventando las estacas. ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Ahí está! ¡De maravilla! Logro el bloqueado y el ganador es el lanzacohetes. Hay que escapar. Por aquí. ¡Vámonos! Tenemos un minuto para salir de aquí. ¡Corran, corran, corran! Hay que largarse de aquí antes de que nos adquieran vivos. Ahí vienen todos. Vamos, liberte de eso. Abrirnos paso. Oh no, sí se está poniendo difícil esto. No tengo idea para dónde es. No era aquí, eh. Es para acá. ¡Ah! Me aventé desde arriba. Cúbreme, 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 cúbreme. ¿Dónde está la salida? Aquí, 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 aquí. Ahí está. Veamos la cinemática. Logro desbloqueado, recluta del acto 6. Completa todos los mapas del acto 6 en dificultad recluta o superior. Ahí está. Veamos la cinemática. Cómo destruimos el presagio. Mi padre solía decirme que una persona común nunca lograría cosas extraordinarias. Lo que hemos logrado aquí no es nada más que un milagro. Superamos innumerables obstáculos, duros adversarios y, a pesar de todo, nos mantuvimos firmes, carajo. Y por ese motivo, estamos un paso más cerca de construir un mejor mañana. Pero lo que hace realmente extraordinarios a nuestros logros es que somos personas comunes y corrientes. Que demostramos estar más allá del ordinario. Mi viejo siempre fue algo estúpido. Pero a veces aún lo extraño. Con esto, amigos, finaliza Back 4 Blood. Aún la tengo. Y tú también. Por la esperanza. Por la esperanza. Finalizamos el acto 6 de Back 4 Blood. Y, por lo tanto, es el fin de... Totalmente de la campaña. Estuvo muy buena. Completa todos los mapas. Ahí quedó. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido este video? También agarramos ahí una bolsa de lona. Si les gustó, denle like. Compártanlo, comenten. Y nos veremos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Vean, hicimos 1795 puntos de suministro. Muy buenos. Fueron bastantes, de hecho. Y bien, pues aquí vamos a dejarlo. Hasta la próxima, nos veremos. Bye. Chau. Chau.